Bueno, muchas gracias a todos por conectarse. Hoy es un placer para mí presentarles a el doctor Fernando Méndez Ferrada. El profesor Fernando Méndez es exalumno de nuestro departamento, obtuvo su doctorado en el año 2000, desarrollando una investigación titulada Términos de Borde y Origen Estadístico de la Antropía de Agujeros Negros. Posterior a eso, desarrolló una investigación postdoctoral en el Laboratorio Nacional de Gran Saso y en 2006 volvió a Chile y desde ahí que es profesor asociado a la Universidad de Santiago. Sus áreas de expertise son física de alta energía, mecánica cuántica no conmutativa, fenomenología de gravedad cuántica y física matemática. El día de hoy nos va a hablar acerca de un modelo de universo con dos métricas. Muchas gracias, Fernando. La palabra es tuya. Muchas gracias. Muchas gracias. En primer lugar, quiero agradecer esta invitación a mi alma mater, al departamento en el cual yo me eduqué, y que lo conozco y que siempre lo extraño. Bueno, ya habrá otra oportunidad para estar allá de nuevo y conversar con los amigos y con las personas, bueno, con todos, con todos. Muchas gracias, muchas gracias por esta invitación. Lo que quería contar hoy día es unas ideas que hemos estado desarrollando con colaboradores en la Universidad de Santiago, con Jorge Gamboa, de la Universidad de Santiago, con Horacio Falomir, de la Universidad de La Plata, Paolo Góndolo, de la Universidad de Utah. Y es una idea... Ah, bueno, algo pasa. Ahí está, perdón. Y la idea es considerar un modelo de cosmología con dos métricas, y para eso, entonces, más o menos, la idea de esta charla está detallada ahí. Quería comentar un poco sobre el modelo cosmológico estándar, las cosas que necesito para desarrollar esta idea. Después, y por qué puede ser interesante considerar un universo con dos métricas. También vamos a discutir, o sea, probablemente uno se pregunte, ¿y por qué no con tres y con cuatro? Sí, eso lo vamos a discutir al final. Solo que, para empezar, digamos, la discusión, este es un ejemplo. En el segundo punto, entonces, es una descripción sobre en qué consiste este modelo. El tercer punto es una cosa que terminamos recién, que en la primera parte no considerábamos la presencia de materia. Entonces, bueno, era natural ver si al incorporar materia, en realidad uno echa a perder el modelo cosmológico que ya conoce. Y entonces, testeamos esa posibilidad, y eso lo terminamos hace poco. Y después, quería realmente dedicar un poco de tiempo a discutir, y elaborar un poco sobre direcciones futuras de esta idea, de este modelo. Entonces, ok, el modelo de universo, el modelo de universo que nosotros, que es el modelo aceptado hoy día, y es el que mejor se ajusta a las observaciones, aunque probablemente un teórico diría que las observaciones se ajustan mejor al modelo, es un universo que está basado en lo que se llama el principio cosmológico. El principio cosmológico está ahí, está escrito ahí, y es la hipótesis que el universo es espacialmente homogéneo e isótropo. La homogeneidad, uno la puede parafrasear diciendo que no hay lugares especiales en el universo, es decir, en cualquier punto del universo donde yo mire mi entorno, no voy a poder distinguir ese punto con respecto a otro. Naturalmente tiene que haber, para eso tiene que haber algún, algo con lo cual yo pueda comparar, es decir, tiene que haber materia distribuida homogéneamente. Uno sabe, uno sabe, o sea, uno se sienta aquí, no hay para qué ponerse en ningún lugar del universo, uno se mira de noche a las estrellas y se da cuenta que eso no es cierto, o sea, ve la Vía Láctea y ya con eso no es cierto. Pero esto naturalmente ocurre a ciertas escalas del orden de los megapársecs, centenas de megapársecs. O sea, a partir de esa escala, en realidad las inhomogeneidades no afectan a nuestra descripción. Y la otra suposición es, la otra hipótesis es la de isotropía. O sea, ¿qué quiere decir que no hay direcciones especiales, no hay direcciones privilegiadas? Entonces, aquí tengo, no sé, un ejemplo, un dibujo en dos dimensiones de homogeneidad e isotropía, porque parece, en principio parece que fuera lo mismo, pero bueno, uno sabe que en realidad son dos cosas distintas. Por ejemplo, en ese dibujo, a mano izquierda tenemos un ejemplo de una situación donde hay una distribución de esta flecha, que puede ser un campo, por ejemplo, que está homogeneamente distribuido, pero no es isotrópico, porque claramente hay una dirección privilegiada. En el otro sector tenemos el caso contrario, es decir, una distribución que no es homogénea de esta flecha, que puede representar cualquier cosa que no es homogénea, pero sí son isotrópicas, es decir, no hay ninguna dirección en variante rotacional. Y un cuadrito de, esa es una foto como se vería el universo, y la gracia es que uno dice desde dónde, en realidad justamente es la noción de homogeneidad, o sea, desde cualquier punto se ve así, y si yo rotara esta imagen, se vería esencialmente lo mismo, es decir, yo no podría distinguir direcciones. Entonces, la descripción de nuestro universo hoy día descansa en esos dos principios. ¿Qué se aplican al universo observable? Es cierto, uno lo puede extrapolar y decir, mira, esto en realidad ha ocurrido desde el inicio del universo, pero en realidad eso no es necesario, no es necesario porque, en primer lugar, eso impone una restricción enorme sobre las condiciones iniciales para el Big Bang, es decir, el universo tuvo que ser así desde el comienzo, y eso es sumamente restrictivo. Cuando decimos modelo del universo, lo que queremos decir es la métrica que describe, o sí, que describe el espacio-tiempo, que tiene cuatro dimensiones, donde la métrica, la métrica es el, en este ejemplo, la métrica es la cantidad que nos permite medir, o determinar la distancia entre dos puntos cercanos, es una cantidad en ese sentido local, es decir, solo nos informa de la geometría localmente. El ejemplo usual para nosotros, digamos, en una superficie bidimensional, lo tenemos aquí, la superficie de una esfera, por ejemplo, y el punto con coordenadas θ y φ, el camino que conecta estos dos puntos, que están separados por θ, es decir, esta dirección será de θ, probablemente, y esta, si voy para allá, será de φ. Y la distancia entre esos dos puntos para una esfera de radio 1 es la que está escrita acá. Esto es lo que uno llama la métrica. En realidad, la métrica son los coeficientes que acompañan a estos diferenciales. Y aquí, seno cuadrado de θ, debería decir, pero, claro, lo dejé mal escrito. Entonces, estas cantidades, que en este caso, geométrico, son los coeficientes de la métrica, los componentes de la métrica, son las cantidades con las cuales yo puedo describir localmente la geometría, y en particular, para el caso de estos modelos cosmológicos, son las cantidades, es la cantidad que me determina localmente la geometría, en este caso, del universo. La hipótesis de homogeneidad e isotropía me dice que esta forma de medir distancias no puede ser arbitraria, es decir, tiene funciones naturalmente que han de ser determinadas, pero tiene una estructura, una estructura que es compatible con esos dos principios. Y esa métrica, es la que uno llama la métrica de Friedman-Robertson-Walker, o Friedman-Lemeter-Robertson-Walker, que la vemos acá. Tiene una componente temporal, la asignatura lorenciana estándar, tiene una componente temporal. Aquí, en principio, y de hecho lo vamos a utilizar más adelante, aquí podría haber una función que depende del tiempo, una función arbitraria, y que tiene que ver con la invariancia justamente bajo reparametrizaciones temporales. Es decir, esto puede estar multiplicado por una función que es una de las componentes de la métrica, típicamente se llama la función LAPS, N, digamos una función N ahí. N cuadrado conviene, porque estas son formas cuadráticas. Entonces, N cuadrado, de manera tal que N veces de T es mi nuevo tiempo. Entonces, uno dice, sí, tú puedes redefinir el tiempo o reparametrizar el tiempo y absorber ese factor que está ahí y en el sentido práctico quiere decir poner un 1 tal y como está escrito allí. Esto que está acá es la parte espacial de la métrica que da cuenta de la parte tridimensional. Esta es la parte que refleja la isotropía y la homogeneidad, porque eso es una afirmación sobre la parte espacial. R es una coordenada, aquí se puede elegir con dimensiones de distancia, por ejemplo, y en ese caso el factor dependiente del tiempo que está acá no tiene dimensiones, o bien se puede escoger R adimensional y en ese caso este factor tiene las dimensiones de longitud cuadrada. Si yo escojo R sin dimensiones, entonces este K que está acá, este K es una constante que puede ser solamente 0, 1 o menos 1 y que es la curvatura de la parte espacial de este espacio cuadridimensional que es el espacio-tiempo. Eso dice, y que son las únicas posibilidades compatibles con el principio cosmológico, y este K puede ser 0, 1 o menos 1, K igual 0, si yo pongo K igual 0, esto que está aquí es la métrica del espacio plano, es decir, eso es de X1 cuadrado más de X2 cuadrado más de X3 al cuadrado, de X cuadrado, de Y cuadrado de Z cuadrado y significa que la parte espacial es plana. Si K es positivo, entonces la parte espacial es cerrada y si K es negativo, entonces la parte espacial en la métrica de Friedman es abierto. K se puede determinar o aparece en las ecuaciones que determinan la dinámica de la única función que depende del tiempo en la métrica, que es el factor de escala cosmológico. Y las observaciones dicen hoy día que el K es 0, o sea, muy cercano a 0 y se puede tomar como K igual a 0, es decir, es un universo plano. Nosotros lo vamos a preservar, pero solo por generalidad, pero después lo vamos a poner K igual a 0 porque nos interesa el universo en el que vimos. Entonces, esta parte de acá que es la parte espacial de la métrica, todos estos coeficientes ya están determinados y la única función por determinar y la única función que va a describir la evolución temporal de este universo, que es el universo de Friedman-Robertson-Walker, que es el modelo estándar de universo, está dado por este factor de escala tiempo dependiente. Y entonces, lo que hay ahí es la distancia en un espacio cuadridimensional entre el punto con coordenadas tr t t 시� y t más deep tr más d r etc. Para determinar ese factor de escala, entonces uno necesita la ecuación de movimiento del sistema y la ecuación de movimiento de este sistema gravitatorio son las ecuaciones de Einstein. Entonces, donde esos son el tensor de Ritchie, el escalar de curvatura y esto que está acá es la información del contenido de materia en este sistema. Es decir, yo voy a resolver, bueno, esta ecuación fue resuelta de hecho estas son las ecuaciones de Friedman uno tiene que resolver entonces estas ecuaciones que me van a decir cómo se comporta A cómo evoluciona A en el tiempo provistos de que yo pueda dar las componentes de de materia este tensor este tensor tiene, bueno, estos índices que están acá son los índices espaciales y temporales como la métrica está distribuida de manera homogénea yo no espero que ese tensor tenga componentes a lo largo de las direcciones por ejemplo X, Y o R, T ese tensor tiene que ser diagonal en la parte espacial y tendrá que tener una componente cero que es la densidad de energía de la materia entonces, para la métrica anterior que va a describir localmente el universo donde hay un contenido de materia que está descrito por este objeto que es diagonal justamente por las suposiciones de isotropía y que depende solo solo del tiempo y no de la posición de otra forma sería una distribución de materia inhomogénea entonces este tensor está diagonal está de entrada está dado por una expresión que es un objeto que es diagonal con una componente temporal que es la densidad de energía y las componentes de la parte espacial que es la presión con esa información entonces yo puedo escribir la ecuación de evolución de de la métrica que en este caso es el factor de escala y que son las ecuaciones de Friedman es decir la ecuación que está ahí son las mismas una vez que uno descompone componente a componente me da estas ecuaciones para la ecuación de con las cuales yo debería poder determinar el factor A que es el factor de escala de aquí una cosa que me interesa notar es que aquí aparece Rho y P aquí aparece Rho y no podemos no sabemos mucho es decir integrar esta ecuación con Rho, P y A no no sé nos falta decir algo entonces uno puede suplementar es decir dar más información sobre el contenido de materia del universo diciendo que hay una relación entre Rho y P es decir una relación entre la densidad de energía y la presión por ejemplo la energía y la presión en un gas de fotones dice que P es un tercio de la energía entonces si yo por ejemplo quiero codificar un universo lleno con un gas de fotones eso yo lo podría decir diciendo que hay una relación entre Rho y P de verdad que P es un tercio de Rho si P es un tercio de Rho si yo quiero decir por ejemplo que la materia es materia no relativista y que esencialmente por ejemplo es polvo distribuido ahora polvo quiere decir no solamente partículas partículas microscópicas a escalas suficientemente grandes todos los conjuntos de galaxias y cúmulos los puedo aproximar como simplemente polvo no interactuante y entonces puedo imponer que P tiene que ser igual a cero entonces estas ecuaciones uno las suplementa con una relación entre la energía y la presión que describen que me permiten afirmar cuál es el tipo de materia que yo voy a a considerar para resolver este sistema de ecuaciones uno puede tomar la primera ecuación que es de primer orden en A y derivarla y entonces la compatibilidad con la siguiente ecuación que es una ecuación de segundo orden en A impone una restricción sobre la evolución temporal de Rho es decir Rho no es cualquier cosa Rho satisface una ecuación de conservación que proviene esencialmente de derivar las ecuaciones de Einstein una vez más en este caso suficiente con respecto al tiempo porque la única variable es la única dependencia de la métrica entonces la geometría de este universo que está descrita por el factor de escala dado que este universo está gobernado por la dinámica está dada por las ecuaciones de Einstein con algunas suposiciones sobre el comportamiento del tensor de energía momentum que corresponde a un fluido perfecto y una relativista perfecto y una relación entre Rho y P que define el tipo de materia que voy a considerar yo puedo encontrar por ejemplo como depende Rho a partir de la ecuación de continuidad aquí puedo encontrar como depende Rho de A y después puedo resolver esta ecuación para A ahora las observaciones dicen que en realidad esas ecuaciones tienen que ser completadas todavía porque las observaciones dicen que hay del orden de un 24% hoy día las observaciones hoy día dicen que hay del orden de un 24% de materia cuya interacción es solo gravitacional y que no se puede explicar por las componentes del modelo estándar entonces uno llama y tampoco es radiación naturalmente porque si fuera radiación uno podría identificarla como parte de un espectro electromagnético no, no es radiación no son neutrinos no son no es materia del modelo estándar y por lo tanto uno en general dice que es materia no bariónica y la única forma en la que se presenta es a través de interacciones gravitacionales el 24% de la materia del universo es este tipo de materia que uno llama materia oscura descubierta más o menos reportada no como materia oscura propiamente en los años 30 y bueno refinada después por las observaciones del mapa W del año 2000 etcétera y por ejemplo por lentes gravitacionales hay una foto muy bonita de lentes gravitacionales donde se ve efectos de lentes gravitacionales de cúmulos que han chocado pero pareciera ser que hay un efecto de lentes gravitacionales debido a un contenido de materia que no se observa en el visible y que es el halo de materia oscura que acompaña estos cúmulos y que no interactúan entre ellos es decir pasa uno a través de otro bueno entonces tenemos un 24% de materia oscura que hay que incorporar y después las observaciones de los años 90 de la expansión acelerada del universo expansión acelerada actual es decir el universo se expande pero uno esperaría que no se esperaría en principio que la expansión se estuviera frenando simplemente por la interacción gravitacional que es de alcance infinito la interacción gravitacional es cierto en infinito decae pero no hay galaxias infinitamente alejadas o sea es muy pequeña uno esperaría que entonces por efectos gravitacionales las galaxias no se siguieran alejando llegaran a un punto en que empezaron a contraerse y por último si se están alejando se estuvieran frenando no hay como apantallar el efecto gravitacional pero las observaciones de los años 90 de supernovas mostraron que en realidad la expansión es acelerada es decir no es una expansión que se esté frenando sino que se está acelerando el día de hoy y hay una forma de dar cuenta de eso en las ecuaciones de Einstein que es el término de constante cosmológica que típicamente se llama energía oscura en realidad esto uno lo podría poner al lado derecho de las ecuaciones como una contribución al T-MUNU y entonces sería una contribución al contenido de energía momentum del sistema pero debido únicamente a efectos gravitacionales entonces en realidad las ecuaciones de la hipótesis de homogeneidad e isotropía hay que suplementarla con el hecho de que existe un contenido de materia que no es materia bariónica que es la materia oscura y además hay una constante cosmológica la materia oscura no puede ser o sea los modelos favorecen las observaciones favorecen los modelos donde la materia oscura sea esté compuesta de lo que sea debería ser no relativista entonces uno habla de materia oscura fría y entonces el término lambda es el término de energía de energía oscura y esto es lo que uno llama el modelo cosmológico lambda de materia oscura cold, dark, matter lambda bien con eso entonces el efecto de este término el efecto de este término se ve ahí en las ecuaciones de movimiento de antes entonces ahora hay que resolver este sistema pero con ese término y además aquí cuando uno pone cuando uno va a incorporar la densidad de materia tiene que incorporar también la materia oscura que es más poca casi el 24% y este tampoco es poco o sea casi el 70% la materia bariónica que es lo del modelo estándar es del orden del 4% o casi 5% por ahí ese es el modelo del universo observable ahora la posibilidad como comentábamos al principio la posibilidad que después este modelo contiene entonces uno puede demostrar que este modelo contiene una singularidad es decir se inicia el factor de escala parte desde digamos hay un instante cero en el cual comienza la evolución que uno puede definir como cero en el cual uno comienza la evolución y que resulta ser una singularidad pero ese instante inicial es lo que uno llama el Big Bang como decíamos al principio la hipótesis de homogeneidad a la partida es un poco es un poco es una hipótesis muy dura entonces uno podría pensar y de hecho hay modelos hay modelos de gran unificación en los cuales uno sigue la evolución de este modelo a medida que el universo se expande y esos modelos predicen que en realidad al inicio del universo muy cerca del Big Bang había energía suficiente para producir ciertos tipos de partículas como por ejemplo monopolos o cuerdas cósmicas que rompen la homogeneidad del universo en realidad las cuerdas cósmicas son unos objetos en principio infinitamente largos son cuestiones de naturaleza topológica perdón quiero decir se producen también ciertos no sé llamarlos problemas bueno digamos monopolos magnéticos que son los monopolos magnéticos en el sentido de de como se llama de los objetos como los que uno ve en electrodinámica cuando estudia que es lo que ocurre o cuando uno se pregunta que es lo que ocurriría si existen monopolos magnéticos tal como como hay cargas monopoles eléctricos que son las cargas eléctricas entonces en principio en principio la homogeneidad no no está garantizada y es una hipótesis demasiado fuerte como condición inicial para el universo ese problema junto con otros problemas que no 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 vamos a no bueno no vamos a comentar que son el problema de la como se llama el problema de la planicia es decir el hecho que estamos con K igual a cero y el problema de la homogeneidad justamente por ejemplo de la radiación de fondo habiendo en el principio secciones del universo que estaban causalmente desconectadas como es posible que hoy día veamos podamos extender esta homogeneidad tan atrás en el tiempo cuando hubo hubo un periodo es decir lo que observamos hoy día en direcciones distintas nos da un mapa nos da un mapa de cómo o de cómo eran ciertas secciones del espacio en tiempos cercanos al cercanos al Big Bang digamos o sea al comienzo del universo y nos dice que las condiciones de esas regiones son básicamente idénticas es decir no podemos distinguir una región de otra a pesar que en el momento en que en que esas en que las particularidades de esas regiones se produjeron como por ejemplo a la radiación la radiación cósmica de fondo que estaba ahí no tuvieron contacto de manera tal que podamos explicar por qué existe esa homogeneidad es decir había regiones que eran causalmente desconectadas y sin embargo hoy día las observamos homogéneas como si hubieran estado conectadas siempre bueno ese tipo de problemas esos esencialmente estos tres problemas se resuelven con una hipótesis extra que es la hipótesis inflacionaria la hipótesis inflacionaria nos dice que luego del Big Bang viene un periodo de una inflación de una expansión cosmológica acelerada exponencialmente las posibles inhomogeneidades de las que uno que uno podría encontrar y que podrían haber existido incluso como condiciones iniciales del Big Bang esencialmente se borran es decir la expansión esta expansión acelerada elimina las trazas de inhomogeneidad entonces entonces nosotros nos preguntamos ¿qué pasaría por ejemplo en esa época previo después vamos a extender vamos a ver que en realidad es posible estirar un poco este elástico y extender esta idea a tiempos a tiempos más allá de la inflación probablemente la pregunta es entonces ¿qué pasaría si yo tengo un universo que tiene sectores desconectados y que están descritos por parches parches desconectados y que pudieran intercambiar o sea se pudieran conectar pero no a través de un mediador de interacciones ¿por qué? porque si yo tengo dos parches causalmente desconectados evidentemente causalmente desconectados significa que no hay por ejemplo mediadores entre ellos mediadores tipo mediadores de partículas mediadores como partículas mediadores como bosones como bosones de gauge uno podría decir que en realidad si los hay pero eso significa incorporar nuevas partículas en el sistema ahora ¿por qué surge una idea así? porque uno dice ¿por qué podría haber una cosa como esa? este es un ejemplo un viejo ejemplo de un sistema hamiltoniano que uno diría este es un sistema en tres dimensiones digamos que describe una partícula libre falta el término de masa digamos que la masa vale un medio porque en realidad no es necesario para o sea aquí podría haber un 1 sobre 2m y esto sería pi al cuadrado entonces claro uno sabe que esa información no es suficiente para decir que ese es el hamiltoniano de una partícula libre porque si uno suplementa con lo que se necesita para escribir las ecuaciones de movimiento que son los paréntesis de Poisson de las variables canónicas que en este caso no son variables canónicas debido a este término entonces uno dice mira en realidad este hamiltoniano sí es el hamiltoniano de la partícula libre con más igual un medio pero la estructura de paréntesis de Poisson no lo es estas variables no son canónicas es decir estas son las que son las relaciones canónicas y esta relación no lo es entonces uno dice pero entonces ¿qué sistema es este? podemos escribir las ecuaciones de movimiento pero también uno puede mostrar que es posible cambiar es decir hacer un cambio de variables que es un cambio de bases en este sistema y definir nuevos momentos que son estos p que están acá que están relacionados con los pi de esta manera es decir pi 1 es esto que está acá pi sub 2 es lo que se encuentra acá y estos los pi definidos de esta forma satisfacen esta relación que está acá provisto que los p satisfagan las relaciones canónicas es decir las variables p son las variables p y x son las variables canónicas conjugadas las variables pi no son las variables canónicas conjugadas porque bueno porque este término debería ser serio y no lo es pero este sistema es equivalente a este que está acá que es una partícula en tres dimensiones en presencia de un campo magnético constante entonces y esto que está acá es la curvatura este es el este es el este es el el fij el f1 ahora esto uno dice sí o sea si me da solo el hamiltoniano yo no te puedo decir de qué se trata o sea si me da la estructura de paréntesis de Poisson y además me dice que las ecuaciones de movimientos son las usuales es decir la evolución temporal de cualquier variable es el paréntesis de Poisson de esa variable con h entonces sí yo podría decir algo y claro aquí se ve que ocurre eso entonces nosotros dijimos mira si yo tengo dos un universo con dos parches desconectados podríamos introducir una conexión conexión no en el sentido geométrico sino podríamos introducir una interacción entre esos parches a través de una deformación de los paréntesis de Poisson tal como en este en este caso a eso nos referimos cuando decimos un universo con dos métricas si las dos métricas no tienen ninguna relación entre ellas es como tener dos pedazos de un universo que no conversan y evoluciona cada uno como tiene que evolucionar o sea uno puede proponer que las ecuaciones de Einstein valen a los dos y ya entonces el modelo es equivalente a este modelo que está acá entonces un universo preinflacionario con dos métricas que están desacoplados y salvo por la estructura de paréntesis de Poisson no canónica entre paréntesis uno podría decir pero ¿y qué pasa si X con X no es 0? por ejemplo sí, también eso se puede estudiar o sea un espacio de fase completamente deformado para eso entonces el modelo que estamos mirando es y aquí lo vamos a escribir en forma hamiltoniana porque conviene escribir simplemente porque es más conveniente vamos a introducir un paréntesis de Poisson no nulo entre los momentos en este caso del campo porque aquí en esta es una teoría de campo entonces la variable dinámica son los factores de escala A que aparecen aquí y D que correspondería al otro parche entre paréntesis hablamos de parche pero también podríamos hablar de universo multiverso es decir podrían ser dos universos distintos la interpretación la interpretación no es no está fija de este modelo no estamos diciendo o sea esto es solo para para fijar ideas pero uno puede tener una interpretación alternativa de lo que esto representa entonces este modelo contiene este es el hamiltoniano del sistema este N que está acá este N que está acá es el que aparece en la métrica que es el responsable que es el que da cuenta de la invarianza de reparametrizaciones temporales podríamos haberlo puesto en igual uno pero vamos a ver que esto arroja una de las ecuaciones de Friedman que es justamente la ecuación de uno de los constraints que estaba escrita más arriba ahora en principio en principio este término que está aquí N no tiene por qué ser igual al que acompaña al sector B estas son dos copias este es el hamiltoniano del modelo de Friedman perdón para la métrica de para la acción de Hilbert Einstein en la métrica de Friedman y este N que está acá es el que es el justamente el término de la métrica que acompaña al tiempo cuya variación me va a dar las restricciones relacionadas con la simetría bajo reparametrización temporal y este es el universo B entonces podría ser N sub A y N sub B pero decimos mira vamos a escoger un tiempo para los dos universos es decir la descripción no está hecha con dos tiempos que no dos tiempos independientes esto esto tiene un tiempo para describir y en ese caso en ese caso estamos estamos pensando efectivamente en dos parches de un mismo universo con un tiempo cosmológico entonces este es mi hamiltoniano y esta es mi estructura de paréntesis de Poisson esto ocurre a diferencia del ejemplo de la partícula en un campo magnético esto ocurre en el espacio de los campos porque estos A estas son los componentes de la métrica alfa y beta son A y B esto simplemente dice que A con B es cero A con A es cero estos son A y B A compi A es delta B compi B es delta y esto es el momento de A y el momento de B no es cero sino que es un parámetro y esto es el tensor antisimétrico las ecuaciones de movimiento que gobiernan ahora este modelo que tiene dos métricas con una estructura de paréntesis de ecuación deformada está acá esto que está acá todo esto que aparece acá son las ecuaciones estándar el término que da cuenta de este acoplo está acá entonces claro lo que ocurre en A depende de B viceversa y aquí hay un error porque este es signo más y el otro es signo menos no no aquí hay un error lo siento me acabo de hablar estos son que tienen un signo distinto sí porque no es o sea es relevante porque en realidad uno dice mira tú cambias A por B y no pasa nada no no en realidad yo cambio A por B y tengo que cambiar el kappa por menos kappa entonces no es no es simétrico el intercambio de A y B es simétrico el intercambio de A y B y de kappa por menos kappa eso se va a reflejar en las en las soluciones la restricción porque en el jamitomiano anterior depende de una función N que es una función que no tiene dinámica porque no aparece N punto entonces la restricción pi sub N o la variación del jamitomiano con respecto a N tiene que ser igual a cero que es lo mismo que pi punto N igual a cero me da esta condición que está acá vamos a escribir o sea voy a mostrar en la transparencia siguiente estas mismas ecuaciones pero puestas en primer orden que es lo mismo lo de siempre o sea el pi sub A lo puedo reemplazar en términos de apunto y lo reemplazo acá y escribo las ecuaciones en su formulación de segundo orden que son las que provienen del lagrangiano de la de relativa general entonces las ecuaciones de movimiento están acá acá están los signos puestos apropiadamente el el sector A tiene una curvatura el sector B también va a tener tiene una curvatura y tienen en principio dos constantes cosmológicas distintas entonces está todo esto que está acá es la ecuación estándar este es el término que da cuenta de este acoplo entre los sectores A y B y esto que está aquí es la ecuación o sea si yo pongo B igual a cero es la ecuación que obtenía en el caso de en el caso de 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 las ecuaciones de Friedman y aquí no hay materia o sea aquí no aparece ni Rho ni P porque estas son las ecuaciones este es el primer modelo que vamos a ver si si tenía algún interés el interés en realidad viene de acá este lambda que son las constantes cosmológicas en realidad yo podría pensar que son cero y que y me podría preguntar los términos de acoplo que están acá generan una constante cosmológica naturalmente no va a ser constante pero generan un tipo de constante cosmológica dinámica un término extra que las ecuaciones originales no está entonces yo puedo prescindir de las constantes cosmológicas en el en el sector voy a elegir un sector como el como el observable y típicamente decimos que este sector A es el observable naturalmente yo puedo pasar de uno a otro cambiando A por B y K por menos K entonces las conclusiones son las mismas entonces el interés original era ese el interés original era ver si podía yo a través de este mecanismo es decir de un universo con dos métricas con un tiempo cosmológico común cuya interacción está codificada en los paréntesis de Poisson de la teoría me permitía eliminar o hacer dinámica la constante cosmológica la respuesta es que sí o sea eso uno lo ve de acá y aquí no aparecen los términos de presión ni los términos de densidad porque aquí no hay materia entonces las soluciones uno las vamos a buscar o las buscamos con K con la curvatura cero que es consistente al menos en el caso observable es consistente perdón en nuestro universo observable es consistente con las mediciones y el otro es por simetría ¿te puedo hacer una pregunta? sí sí es que me llama poderosamente la atención que en el saniltoniano que presentas al principio los dos estos dos parches están como desconectados porque no hay un término que mezcle ni A y B explícitamente claro pero luego las ecuaciones aparecen conectadas por la curvatura del espacio por capa ¿no? ah perdón 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 no este no no este este es el parámetro de deformación ah ya sí 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 es el parámetro de deformación sí 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 tienes toda la razón este es el parámetro de deformación digamos es el Pi Pi con Pi B es teta que es un parámetro que se puede reescribir para como como una como un número capa sin dimensiones dividido la constante de Newton ah ok sí ya ya no no o sea eso hubiera sido fantástico igual uno podría decir mira y por qué no escoges teta igual a K sub B y con eso sí puede ser o sea podría ser pero en realidad tendría que ser K sub A por K sub B para que sea simétrico pero 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 en realidad como la observación me dice que K sub A es cero no no podría ser K sub A más K sub B también entonces las ecuaciones de movimientos son estas y una sola observación es que al igual que en el caso magnético o sea de la partícula en un campo magnético uno puede redefinir el el Pi en términos de los momentos canónicos de la métrica A más este término extra que está acá que viene a ser el que antes era X por B o algo así con relaciones con paréntesis de poasón canónicos y este este viene a ser el Hamiltoniano que es muy parecido al caso magnético uno estábamos de hecho tentados de identificar esto con el problema de magnetogénesis pero pero esto ocurre en el espacio de campos entonces no hay cómo identificar esto con un campo magnético no se puede o sea con un campo esto ocurre en el espacio de campo no ocurre en el digamos en el espacio de cuatro dimensiones no hay una no hay aquí una un grupo de gauge entonces difícilmente puede ser un campo un campo magnético las soluciones son soluciones numéricas y aquí unos ejemplos el caso en que lambda por ejemplo la constante cosmológica en el lado A es muy pequeña comparada con el lado B entonces lo que uno observa es que los factores de escala estas son las integrales de la ecuación de movimiento los factores de escala evolucionan de esta manera entonces B A y B crecen uno más rápido que otro para ciertos valores para un capa pequeño con capa cada vez más grande no hay una restricción sobre capa pequeño es decir es cierto el caso estándar uno lo tiene que recobrar con capa igual a cero pero en principio no tiene por qué uno no tendría por qué imponer capa pequeño a la partida y lo que uno observa entonces que a medida que capa crece los factores de escala se comportan se comportan de esta manera es decir el factor de escala crece y después se va se va a hacer o sea son universos que se contraen se expanden y se contraen se expanden y se contraen periódicamente para el caso en que las constantes cosmológicas son similares uno espera que la solución también sea parecida porque los K han sido tomados igual a cero y la única diferencia entre estos espacios entonces está en los lambda A más los términos de evolución y entonces aquí está lo que ocurre para distintos valores del parámetro de deformación es decir un universo crece pero el otro también tiene un comportamiento oscilatorio entonces eso fue no no voy a mostrar en realidad el factor de escala la variable que uno observa es el bueno son por ejemplo las densidades la evolución de las densidades los factores de escala en principio no son físicamente observables el parámetro H pero no lo puse aquí porque no quería detenerme o sea quería mostrar que efectivamente hay o sea como las ecuaciones lo muestran hay un efecto del lado B sobre el lado A a través de este de este acoplo debido a este término no nulo capa que es lo que uno o sea era razonable que fuera así lo que podía haber sucedido es que a lo mejor no hay soluciones físicas o cosas por el estilo pero sí sí las hay el paso siguiente fue bueno pero ok eso funciona no vamos a decir que funciona bien vamos a decir que efectivamente el este esta prescripción nos permite incluso nos permite eliminar la constante cosmológica y generarla de manera dinámica por esta por este mecanismo entonces lo que decíamos ya pero y si hay materia si hay materia primero como como incorporas la materia y después la materia evoluciona como uno espera que evolucione o sea no vaya a ser que esto destruya todo lo que uno sabe en cuyo caso no es un buen modelo entonces el problema de incorporar materia es que no lo podemos hacer directamente digamos queremos una materia como la que teníamos descrita anterior por un fluido un fluido perfecto con bariotrópico es decir que podamos relacionar la densidad con la presión y necesitamos incluir eso en las ecuaciones de movimiento de primeros principios no podíamos porque teníamos que haber puesto un campo acoplado pero entonces dijimos no lo vamos a hacer directamente en las ecuaciones de movimiento es decir vamos a considerar primero que la materia en A y la materia en B no interactúan y por lo tanto no hay no hay información que se transmita a través de de interacciones de las partículas de A con las partículas de B o la radiación en A y la radiación en B y la materia satisface la condición de la que hablábamos hace un rato por ejemplo omega igual a cero es materia no relativista omega igual un tercio es la descripción de materia relativista sí materia relativista entonces lo que hicimos fue considerar nuestras ecuaciones que ya teníamos deformadas e incluir en cada sector el término de materia que corresponde de la teoría usual esto que está aquí es lo que ocurre o sea con k igual a cero esta es la evolución del sector A de acuerdo a la ecuación de Friedman lo mismo para el sector B con k igual a cero la restricción no la restricción no la podemos separar porque proviene de este N que es común o sea de este tiempo común como lógico para estos dos estados métricos y entonces los términos de energía los incorporamos replicando lo que esperamos que ocurra en el caso estándar en realidad eso no es muy los términos de energía están escogidos de esa forma para que coincidan con el caso usual pero en general uno lo que tiene que lo que podría haber incorporado aquí es simplemente una función que depende de cada uno de los parches la ecuación de conservación que proviene de derivar esta ecuación y usar las ecuaciones de movimiento de segundo orden se lee esta que está acá entonces realmente lo que hemos hecho es prescribir una forma para esta función que es una forma que es simétrica al intercambio de A y B mantiene desconectados A y B y no se anula cuando el contenido de energía en uno de los parches es cero eso fue lo que lo que incorporamos en la ecuación que proviene del constraint y entonces las ecuaciones de evolución las ecuaciones de evolución de segundo orden este H es el parámetro de Hubble que es a punto sobre A las ecuaciones de evolución son estas que están acá con la condición que se derivan de la derivada de la última reemplazando las segundas derivadas que hay en esta ecuación que están acá con esta condición para la evolución del contenido de las densidades de energía entonces hay que resolver este sistema bueno el de arriba o bien el de abajo y para resolver este sistema una posible solución voy a retroceder una posible solución que respeta la separabilidad del contenido de materia en A y B es decir que este término de aquí es cero independiente de este término de acá y entonces buscamos soluciones que satisfagan la ecuación del constraint pero restringidos a cada subespacio estas son las estas son las ecuaciones estándar en cosmología y entonces las derivadas de esto para encontrar la ecuación de evolución de las densidades de materia contienen segundas derivadas de las de la de los factores de escala que los obtenemos de las ecuaciones de movimiento y la evolución la evolución de las densidades de energía están dadas por estas ecuaciones que están acá entonces la ecuación de arriba junto con la de abajo me permiten resolver completamente el sistema para ver la evolución del contenido de materia y energía del sistema aquí las simplemente las replico este H A entonces apunto sobre A al cuadrado por lo tanto esta ecuación me permite determinar H en términos de Rho y entonces este H en realidad depende de Rho apunto y de punto dependen de Rho a través de las ecuaciones que están arriba entonces aquí depende de Rho y por lo tanto estas tres ecuaciones usando las dos primeras estas dos ecuaciones que están abajo son funciones para Rho sub A y Rho sub B y eso me permite es que nos quedan cinco minutos te quería avisar ya estoy ya estoy casi casi listo entonces este es el sistema de ecuaciones que queremos mirar y vamos a suponer porque vamos a estar al principio de la evolución del universo y entonces aquí nos vamos a mover un poco del periodo inflacionario que la materia en A es solamente materia relativista es decir estamos en la parte inicial donde el universo tiene una temperatura muy alta y podemos despreciar los efectos de materia no relativista o sea toda la materia se comporta como si fuera una como si fuera materia bueno materia relativista y por lo tanto eso está codificado en el parámetro omega igual un tercio las soluciones ah bueno las soluciones dependen de qué es lo que pasa en el sector B el sector B puede ser materia relativista podría ser materia no relativista podría ser algún tipo de materia exótica nosotros decidimos estudiar el sector B con materia relativista y no relativista en el caso en que no relativista es decir esencialmente es polvo el omega en el sector B es cero y las soluciones las voy a poner inmediatamente son de este tipo ahora qué es lo interesante acá esta línea esta línea negra esto se puede poner en términos de la temperatura porque es mucho más fácil de ver en vez del tiempo es decir en vez de usar el tiempo como parámetro uno puede usar la temperatura las temperaturas más altas que están acá corresponden al inicio del universo y las temperaturas más bajas naturalmente es nosotros vivimos en este sector que son el sector de bajas temperaturas en este punto o en esta línea a partir de aquí no conviene hacer grandes modificaciones del modelo cosmológico porque a partir de esta línea se empiezan a formar los núcleos y la física de aquí a acá es altamente conocida y es muy poco lo que se puede variar de aquí a acá sin echar a perder la evolución de la materia que lleva a cómo conocemos hoy día el universo entonces si vamos a hacer alguna modificación tiene que estar antes de esta línea es decir a temperaturas altas y lo que aquí uno observa en la línea roja del comportamiento de la densidad de materia en B lo que uno observa es que la materia en B lo que hace en este caso la materia relativista entrega su contenido de energía al sector A y produce cambios en la densidad de energía de la materia relativista en A esta es una propiedad que uno dice en realidad eso puede ser eso podría ser interesante porque me permite dos densidades de energía distintas en estos sectores donde la energía es bombeada desde el sector B que se produce este drain de energía que se ve en todos los casos y los gráficos que están acá son para ilustrar qué pasa si tenemos por ejemplo distintas densidades de energía inicial y también intentan ilustrar el hecho que el parámetro capa se puede ajustar para que las cosas ocurran justo en el minuto en que uno quiere yo no quiero pasar no quiero lo que ocurre en este gráfico de este sector del sector izquierdo abajo porque aquí entro en la zona en que está muy bien se conoce muy bien la física y entonces no quisiéramos hacer una cosa una cosa como esta entonces sí reproduce un contenido de materia podría ser esto que está acá podría ser esto que está acá reproduce un comportamiento que es conocido o sea este comportamiento sí se ha estudiado antes el otro caso que es el caso de materia relativista es muy similar o sea es 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 ¿cómo se llama? perdón es es básicamente idéntico al otro o sea tiene las mismas características la característica de materia que drena de B a A la subida de ¿cómo se llama? este 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 gap de la densidad de de materia relativista en el sector A la caída de B y la posibilidad de ajustar los parámetros aquí estas son las condiciones iniciales son idénticas solo que aquí en el sector B hay materia no relativista en este sector hay radiación y lo que uno ve aquí es que el capa tiene que ser mucho más pequeño cuando hay radiación en el sector B o sea la radiación necesita un capa muy chiquitito para decaer completamente hacia el sector A el último para decir lo que quería decir es que esos comportamientos en realidad la gente los ha estudiado en lo que llaman las cosmologías no estándar las cosmologías no estándar están descritas por estas ecuaciones estas son la densidad de materia del modelo estándar en el universo y esto es un campo que uno incorpora a mano con un factor de decaimiento gamma que hace exactamente lo mismo que nosotros que tiene exactamente el mismo comportamiento que nosotros estábamos describiendo antes solo que en nuestro caso estos factores de decaimiento dependen de la evolución de cada uno de esos universos delta es la razón entre los contenidos de materia no es la razón inicial es en cada instante entonces en ese sentido este modelo que nosotros que estudiamos no es otra cosa que un modelo de lo que se llama la cosmología no estándar solo que aquí en vez de incorporar un campo de materia extra incorporamos un parche en un sector del universo que mira al otro a través de esta deformación de paréntesis de pasión este es el resultado de un típico de una de uno de estos modelos cosmológicos no estándar que es básicamente lo que tenemos lo que lo que teníamos nosotros entonces bueno las conclusiones son lo que nosotros lo que hemos comentado nosotros podemos reproducir las cosmologías no estándar pero a través de un universo con dos métricas donde la interacción se produce o los términos de interacciones se producen por esta deformación de paréntesis de la estructura de paréntesis de Dirac esto ha sido estudiado bastante en el último tiempo pero en un contexto un contexto levemente distinto estamos viendo si coinciden porque también el caso en estos artículos que están acá el caso cosmológico también se ha estudiado y se ha observado este drain de un sector a otro nosotros queremos aplicarlo a materia oscura eso es lo que estamos mirando ahora porque son dos métricas en realidad porque es lo que podemos hacer en este en este minuto lo parecería razonable que el número el número de parche no fuera no fuera dos ni tres ni cuatro lo que nos sugería estudiar un modelo estadístico de este sistema pero eso ya está lejos de lo que podemos hacer en este minuto o sea estamos concentrados de ver qué es lo que pasa con materia oscura antes de dar el salto al caso de un número arbitrario de parche digamos estos modelos tienen problemas los modelos con dos métricas tienen problemas de consistencia básicamente porque tienen tienen gravitones digamos que son los mediadores de la interacción gravitacional masivos y entonces eso produce ciertos problemas de inconsistencia porque aparecen partículas que bueno partículas con energías negativas pero pero ahí estamos viendo si realmente esto esto pasa en nuestro caso porque en esos modelos hay un término de interacción explícita que no contiene primeras derivadas de la métrica en nuestro caso sí en nuestro caso sí o sea podemos reformular todo esto añadiendo a la acción de Hilbert Einstein un término que sea de la forma a punto b menos b a punto parecido un momento angular pero en el espacio de los campos no es claro que eso produzca fantasmas porque el problema de estos de estas inconsistencias está asociado a ciertos tipos de acoplo y bueno como les decía hace un rato esto es un trabajo en colaboración con Horacio Jorge Pablo y Carlos actualmente que está haciendo un postdoc en la USACH y son trabajos que empezaron en el 2017 el último lo aceptaron el día de hoy o sea hace como un par de horas llegó el mail que es justamente el caso con materia y lo último lo último lo último es nuevamente quería agradecer esta invitación y el que nos hayan acompañado aquí porque siempre es grato para mí hablar frente a mis colegas de la Universidad de Chile muchas gracias gracias a ti Fernando muy buena charla dejo la sesión abierta para preguntas ¿alguna pregunta? si no yo tengo un par voy a conectar la cámara porque yo creo que ahora no importa mucho o sea por lo visto esto fue estable solo que no sé cómo se conecta no sé si sé pero no lo encuentro bueno yo comienzo a preguntarte muy rápido en este modelo cuando tú tienes dos métricas y me imagino cuando tú lo mencionaste tú asumes que estas esas son las ecuaciones de Einstein y que tienen algún tensor de energía momentum asociado para obtener las que se yo me queda como dando vuelta la idea de cómo es que el contenido de materia que da cuenta de estas dos métricas se interactúan porque tú al final pusiste en un caso radiación materia radiación radiación pero la interacción explícita entre los tensores de energía momentum de estas dos métricas no existe o sí o no sé si entendí bien eso no no en rigor en rigor uno o sea para incorporar materia lo primero de hecho lo primero que habíamos pensado pero no nos resultó es poner un campo un campo un campo escalar por ejemplo para probar acoplado con la con la con acoplado con A y acoplado con B el problema el problema es que no sabemos no sabemos cómo escribir los términos de interacción entre las métricas los que incluso cuando no hay materia en términos de cantidades de una forma covariante digamos o sea no sé por ejemplo como como el término se parece a A por B punto uno está tentado de escribir G mu nu del sector A multiplicado por la derivada temporal del G mu nu del sector B ya eso no nos ha no hemos logrado encontrar cuál es la forma de acoplarlo y con materia menos entonces claro lo interesante sería esto cómo sale de un lagrangiano por ejemplo cómo sale y cómo sale si que sale de manera covariante no lo sé no lo sé entonces por eso tuvimos que poner una serie de suposiciones mira A y B no se hablan la materia la materia de A no vea la materia de B se reproduce el caso estándar cuando capa es igual a cero y y buscamos soluciones que hicieran eso pero es cierto es cierto es decir hacerlo completamente tendría uno tendría que poner ese término pero no sabemos cómo no 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 sabría decir cómo muchas gracias ¿alguna pregunta? Fernando en ese sentido si uno pensar un poco en termodinámica no es cierto en esta idea de que tú tenés cajitas que interactúan por ejemplo si tú pensás que tenés una métrica en este lugar y otra métrica en este lugar y pensás en la termodinámica de esas cajitas interactuando uno no debería ser capaz de entender cómo acoplar los dos sistemas volúmenes volúmenes cómo se pasa en materia cómo se pasa en temperatura etcétera etcétera solamente pensando en dos cajitas lo típico que uno hace en termodinámica sí sí debería sí en principio no o sea sí ahora no veo cómo pero yo yo creo que sí que puede ser un buen camino para ver justamente este punto es un aprocho directamente termodinámico al sistema sí sí podría funcionar podría funcionar resolver el problema sí no lo habíamos pensado no lo habíamos pensado pero sí es una lo típico que uno hace en los libros cuando le enseñan la termodinámica a los estudiantes que tú ponen cajita y sí bueno la entropía tiene que aumentar entonces para llegar a un equilibrio significa que las presiones se tienen que igualar claro no no lo habíamos pensado de esa manera pero pero sí sería bonito tener una una descripción una descripción así claro yo me imagino que por ejemplo si uno uno de los de los universos una parte la parte del universo se puede comer a la otra en cierto sentido pero la otra también va a poner una resistencia claro claro sí 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 eso eso más o menos se observa en la ¿cómo se llama? en la en una de tus curvas se veía cuando estaban oscilando por ejemplo pero claro con materia está acá claro de hecho cuando la materia es como en este caso uno sabe que en la materia no relativista que no relativista le cuesta más pasar al otro lado digamos cuando la materia es relativista en este caso claro la evolución en este sector es idéntica porque en los dos sectores en materia relativista a la materia le cuesta relativista le cuesta mucho menos pasar al lado A digamos cuando es materia relativista comparado con la con la otra que es puro que es puro polvo entonces sí como hay un hay un efecto de ese tipo sí 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 porque aquí lo que está diciendo en la práctica es como meterle fluctuaciones al lambda si bien ¿no? sí uno si uno puede si uno deja el lambda uno podría decir ¿sabes qué? ese término extra contribuye contribuye a hacer a fluctuaciones a fluctuaciones del lambda sí 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 también lo puede pensar así cierto sí sí exacto sí oye Fernando una pregunta así al vuelo que se me ocurrió en relación con lo que me comenta Alejandro porque si tú ves esto como un sistema estadístico en el fondo aquí como que de alguna forma tendrías una especie de transición de fase ¿no? de alguna forma porque como que una de las fases desaparece antes y después ¿sería razonable pensarlo así? en realidad ¿sabes qué? la idea justamente de considerar más métricas es para ver si hay una descripción estadística en esa dirección aquí aquí pareciera claro pareciera que sí o sea lo que decía Alejandro pareciera que hay algo como eso pero sería interesante si uno puede agregar más parches simplemente o sea uno dice mira ¿por qué tiene dos parches que no observo? son n parches que no se conectan o se conectan solamente a través de este mecanismo y ahí creo yo que lo único que uno podría hacer es tener una descripción estadística de estos sistemas no hay otro no tiene mucho sentido seguirle la evolución a cada uno de los pares digamos entonces claro por eso era esta cosa de si hay más métricas debería haber una descripción estadística del sistema y podría haber algún tipo de transición de fase pero no no sé no me atrevería decirlo así ¿cómo sería? Muchas gracias ¿alguna otra pregunta? Bueno si no hay más preguntas yo creo que en honor al tiempo lo vamos a dejar hasta aquí te agradezco enormemente Fernando fue una muy buena charla muchas gracias y ojalá que nos podamos ver en algún tiempo no infinito y puedas ir al departamento y podamos discutir un rato muchas gracias nuevamente por la invitación un gusto un gusto haberlos haber podido saludarlos bueno pero ya ya nos veremos gracias gracias pues muy amable nos vemos a todos muy bien gracias gracias Gracias.